Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Sebastián Morsone, soy periodista deportivo y estudiante de locución. Te quiero acompañar en estos minutos contándote alguna historia relacionada al deporte, alguna experiencia personal o algún dato estadístico. Todo te lo quiero decir al oído. ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a seguir en la línea de las entrevistas, algo que comenzamos el episodio anterior. En este caso vamos a dialogar unos minutos junto con uno de los productores más reconocidos de Radio La Red, una de las radios más importantes de nuestro país. Ya lleva varios años como productor, algo que el destino quiso que sea, porque había comenzado como redactor y el destino lo ubicó en algo que ya es una de sus pasiones. Esto, junto con qué significa para él trabajar con personalidades muy importantes dentro del periodismo, tanto de la radio como de la televisión, también nos estará hablando acerca de qué significó el apoyo de la familia para desarrollar esta profesión que es el periodismo, que como decía antes, se fue convirtiendo en otra de las ramas, como es el productor y además algo que no se ve o no se cuenta tanto a la luz de las cámaras o a los micrófonos. Pero hoy esto y algo más lo estarán escuchando a continuación. Bueno, para comenzar esta charla, contanos un poco, Maxi, de dónde sos, cuántos años tenés y cuánto hace que estás en esta profesión como es la producción, ¿no? Tengo 32 años, vivo en Capital Federal, en el barrio de Villa Pueyrredón y me dedico a la producción de radio desde que estoy en Radio La Red, en enero de 2012. Antes de ingresar a la radio tenía otros trabajos no relacionados a la producción de radio. Por otro lado, preguntarte qué es lo que te llevó a ser productor, en este caso, de radio y a la vez qué importancia tuvo o no la familia en cuanto al apoyo para dedicarte a esto. Lo que me llevó a ser productor de radio, en realidad, es justamente haber ingresado a Radio La Red, porque yo antes trabajaba en una página web que no existe más ahora, era solamente de fútbol. Creo que, de hecho, era la primera web que tuvo Argentina relacionada al fútbol 100%, que se llamó Supergol. Era supergol.com. Yo trabajaba ahí como redactor mientras hacía Deportea y antes había tenido otros trabajos nunca relacionados a la producción de radio. Yo salía al aire, yo cubría partidos, era columnista en radio y redactor en varias páginas web. También hacía informes, crónicas de partidos que cubría, sobre todo del ascenso o la campaña de excursionistas. Así que nunca había trabajado en producción. Pero se abrió una ventana para ingresar a Radio La Red y luego, primero dije que sí y después pregunté qué tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era producción. Así que, a partir de ahí, empecé un camino que hasta el día de hoy no ha parado. Ya llevo 8, 9 años ya voy a cumplir haciendo ese trabajo. Y el apoyo de la familia fue clave. Primero, porque siempre me dejaron elegir lo que yo quería hacer, más allá de que mi mamá, creo que como un 70% de todos los padres y madres, te dicen que tenés que estudiar una carrera y básicamente quieren que seas médico, ingeniero y esas profesiones, abogado, qué sé yo. Pero bueno, la idea básicamente era estudiar comunicación social y a la vez hacer Deportea. Pero cuando terminé el CBC había algunas materias que me disgustaban demasiado, como era semiótica. Yo había tenido semiología y después iba a tener semiótica. Y para mí no servía para nada porque era demasiado teórico y a mí me gustaba más lo práctico, me gustaba más salir a la calle y aprender ahí. Así que dejé comunicación y estudié solamente en Deportea. Y el apoyo de la familia fue clave en el sentido de que nunca me faltó un plato de comida en mi casa. Siempre tuve para vestirme, siempre tuve un techo. Más allá de que cuando cumplí los 18 años no les pedí más plata a mis padres, salvo un par de cuotas de Deportea, pero ni siquiera para salir, para vestirme, ni para nada desde los 18 que trabajo. Así que siempre ahí me independicé económicamente. Sobre todo en los Martín Fierro, por ejemplo, en donde se premian los programas de televisión o después los programas de radio en su momento. Y basándome en esta pregunta en particular, porque uno viendo fotos tuyas, por lo menos en tres oportunidades se te ve con el premio en la mano. Entonces, uno muchas veces ve o escucha en la radio al periodista o al conductor, pero hay muchísimo trabajo detrás, como es el tuyo, me refiero a lo que es producción. Contanos brevemente qué es ser un productor, qué es lo que esto implica, cuánto trabajo te lleva durante el día, se para, no se para, descansás, estás todo el día con el celular. ¿De qué se trata? El trabajo de la producción es muy poco valorado, no solamente en radio, en televisión también. De hecho, yo creo que la gente no conoce, o por ahí también en otros aspectos, por ahí en el cine. Uno disfruta de una película más allá de la actuación y nunca se entera cuál fue la productora, cómo fue la producción o toda la convocatoria que se llevó a hacer de los actores. ¿Por qué está este actor y no el otro? Uy, mirá, están cinco o seis actores reconocidos juntos. Bueno, eso es un logro de producción y nadie repara en decir a ver quién lo hizo, quiénes lo hicieron o se les da mérito a esas personas. Entonces, desde muchos aspectos, lo que es la producción, el típico detrás de escena, para mí es muy poco valorado, aunque yo no me quejo porque al fin y al cabo es tu trabajo y por eso te pagan. Entonces, después si hay reconocimiento o no, si hay un agradecimiento o no, para mí es otro tema. Lo principal es que si a vos te dicen, mirá, hay cinco pesos porque pongas dos notas por día y vos pones dos notas por día, bueno, yo quiero los cinco pesos. Eso es lo primero y principal. Después, si al aire te reconocen, te agradecen o lo que fuera o te valoran, bueno, es otro aspecto. Primero la plata, después el reconocimiento, porque con el reconocimiento al supermercado no vas. Eso para empezar. Y después, el trabajo de la producción consiste, depende del programa, ahí te basás o te perfilás para buscar notas sí o sí todos los días, si es un programa que no se llena con un debate en la mesa o editorializando, entonces decís, bueno, vamos a llenarlo con notas, entonces te rompes el lomo para buscar siempre uno o dos entrevistados todos los días o si hay mucha mesa, decís, bueno, entonces vamos a tratar de buscar temas de debate para que justamente lo conversen, lo charlen y debatan en la mesa. Entonces, en vez de buscar notas, buscas temas o puede ser un combo de las dos o si no, audios. En mi caso, que yo produzco radio, decís, bueno, a ver, hay audios interesantes, hubo una entrevista interesante en un medio, en Marca, de España, entrevistaron a Guardiola. Bueno, vamos a escucharla, a ver si podemos sacar algo y de ahí, a partir de esos 40 segundos que pasemos de Guardiola, hablando sobre Messi, decir, bueno, a ver, Guardiola le descubrió una posición a Messi, entonces sacamos un tema de debate y por ahí hacemos una obra de programa con una entrevista que vimos y escuchamos en Radio Marca de España. Entonces, siempre tenés que buscar alguna idea, algo innovador como para aportar al programa y tratar de llenarlo. Puede ser que vos propongas algo y te digan que no y por ahí un día no hiciste nada o lo que vos propusiste no salió, pero la idea del productor siempre es tener algo para ofrecerle al conductor. ...puntualmente a la actualidad, donde sos parte de una de las radios líderes de Argentina, hablo de la red y que además esto implica trabajar con personalidades o periodistas muy importantes. Por ejemplo, por citar uno, Gustavo López, la pregunta es ¿cómo esto impacta en tu día a día? Porque más allá de que tu profesión, ser productor, hay que estar siempre alerta, siempre atento, preparando, pensando, cambiando, a veces en el momento depende la información, depende el día, pero más allá de eso, ¿qué es trabajar al lado de, por ejemplo, Gustavo López y cómo es tu día a día en base a esto? Mirá, los nombres propios de esta profesión, de esta carrera, en el ámbito del periodismo, obviamente que Radio La Red nuclea a varios de ellos que son reconocidos. Radio La Red AM910 Pasión por la radio Como por ejemplo, Toti Pazman, Paulo Vilouta, Marcelo Palacios, Hugo Balazone, Gustavo López, Rodolfo de Paoli, está Jonathan Bial, está Luis Novarecio, está Fabián Doman, o sea, gente que vos se las nombrás a alguien y esas personas más o menos dentro de todo, 8 de cada 10 personas, 7 de cada 10 personas, los conocen. Más allá de que también puede ser por la televisión, que los conozcan más por la televisión, que uno diga Novarecio y la otra persona te lo relacione, te lo vincule rápidamente con América antes que con la red, eso puede ser. Pero una vez que estás ahí vos en el medio, los tomás como pares, es lo mismo que se llame Gustavo López a que se llame José González, creo yo. A mí me tocó trabajar con Alejandro Fantino cuando estaba en la radio, y bueno, ahí era un tipo que yo cuando era chico veía mar de fondo y lo miraba y de repente me encontré con que era un compañero de él. No es tu jefe, porque el conductor no es el jefe, pero bueno, tampoco es, a ver, es raro decir compañero porque no están a la par, sobre todo económicamente, pero bueno, sí, mis amigos me decían, yo hoy trabajaba con Fantino, trabajaba con Fantino, pero eso pasa los primeros dos días, es como cuando tenés que buscar una nota y conseguís el teléfono de un jugador importante y no te tenés que obnubilar porque al fin y al cabo a vos lo que te importa es conseguir la nota y no ser amigo del protagonista, que en el periodismo se confunde demasiado eso, sobre todo en televisión, que parece que el periodista se tiene que hacer amigo o quiere lograr un vínculo de amistad con el protagonista y no debería, en los papeles o en lo que te enseñan en los libros, no debería ser así. Bueno, con los compañeros pasa lo mismo, no tenés que tener adoración o admiración con el que tenés al lado, sino una relación de respeto o una relación profesional y para mí ahí queda, nada más. Me da lo mismo trabajar con el operador, con el señor o la señora que de limpieza que con, entre comillas, una estrella, digamos. Antes de ir cerrando y agradecerte por tu tiempo, preguntarte ¿algún sueño todavía por cumplir? Tanto en lo profesional como quizá en lo personal, si es que todavía tenés alguna meta por cumplir. Cuando yo quise ser periodista, básicamente lo que me gustaba a mí era escribir y quería o me imaginaba trabajando en diario, no en radio justamente, pero bueno, después abrió esta posibilidad y claramente la he aprovechado. De hecho, cuando yo estaba en Deportea en segundo año, me habían ofrecido, había participado por una pasantía en Diario Olé, en Diario Olé. En realidad era, creo que éramos siete de segundo año para seis pasantías y nos tomaron una serie de pruebas y yo había quedado para la parte de estadísticas en Diario Olé. Yo estaba maravillado, quería ya aceptar ese trabajo, yo a la vez estaba trabajando en la web de fútbol Supergol y bueno, finalmente después en mi trabajo en blanco que era Supergol, no aceptaron un cambio de horario que yo debía realizar para lograr hacer la pasantía y mi trabajo en simultáneo y medio que me hicieron elegir entre Olé o seguir en Supergol y bueno, elegí seguir en Supergol porque era lo que yo tenía estable, un trabajo estable y la pasantía es pan para hoy y tal vez hambre para mañana, era un contrato por un año, era un año y medio y tal vez después al cabo de ese año y medio Olé, el diario Olé me decía bueno, muchas gracias por todo, ahora voy a contratar a otro pasante que estaba en todo su derecho y yo me quedaba medio en la calle y bueno, todos sabemos que el ámbito del periodismo es medio cerrado y nunca tenés que salir de ese círculo porque tal vez es medio complicado ingresar. No lo tengo como un sueño trabajar en un diario, lamentablemente encima hoy se están achicando la cantidad de personas que trabajan en los diarios, en las redacciones, hubiera empezado a darle un poquito más de atención a las páginas web no es lo mismo pero me gustaría, me gustaría alguna vez en simultáneo con la radio trabajar en diario, fíjate que no te dije televisión que de hecho estuve en la producción de algunos programas pero no me llaman las luces de la tele que es lo que al común del chico o chica que quiere ser periodista lo conmueve, la luz de la tele, yo cuando estaba en Deportea estaba el boom de fútbol para todos que estaba la patada descendente que de Geiro y todos los chicos pretendían ser periodistas para ir a, no sé, pensaban que era hacerse amigos de los jugadores, regalar, que te regalen camiseta, reírse en una nota y no es nada que ver eso el periodismo, eso es un 0,00004% de lo que es el periodismo en realidad. esto fue todo por hoy en este episodio del podcast gracias por estar del otro lado recordá que si querés escuchar los episodios anteriores podés suscribirte o incluso me podés buscar en las redes sociales en youtube seba morsone e incluso en instagram como arroba seba morsone o en twitter arroba seba morsone6 nos escuchamos en el próximo episodio de al oído